Fue más o menos así Vino con noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doler Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren de maravilla Traigo otra vez la canción de Maldita Primavera de Yuri Una gran disculpa porque no me di cuenta Que al final se volvía oscuro el video Y antes de comenzar el tutorial Les voy a dejar dos links de dos grupos que creen Whatsapp Es para pasarla bien, compartir partituras Videos de risa Pasarla bien, que es lo más importante Y bueno, vamos a comenzar La canción Con este Patrón que ya se dio en cuenta cuál es Lo vamos a estar haciendo en diferentes acordes Aquí estaríamos tocando Fa mayor Y simplemente subiríamos aquí A Sol menor Entonces esos son los dos acordes que vamos a usar al principio Fa mayor Sol menor Después Sol menor La menor Y vamos a estar jugando con esos Vamos a estar haciendo este patrón en todo el verso Ok, vamos a bajar Estamos aquí Subimos Bajamos Subimos Bajamos Ok Y con eso vamos a partir cantando Ok Entonces entra la introducción Bajo en Fa Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas Aquí, ojo aquí Acabamos en vino blanco Vino blanco y noche y viejas Vamos a tocar este adorno Que es La y Re Ok Y viejas Ok Canciones Ahora nos vamos a Sol menor Ok Canciones Hacemos lo mismo Acá subimos Bajamos Ok Y se reía de mí Ok Y aquí Dulce Vamos a rematar En Si bemol mayor Dulce Embustera Embustera Aquí vamos a Como seguir la voz Dulce Si bemol mayor Embustera Tocamos Si bemol mayor Con bajo En Fa Ok Dulce Embustera Ok Entonces rematamos Dulce Embustera La maldita prima La maldita prima Verá Ok Aquí vamos a seguir la voz Verá Vamos a tocar aquí Fa Era Para caer en Do Ok Entonces espero que hasta ahí vayamos bien Ok Y ahora Y ahora Entramos Que queda de un Ok Vamos adornando rápidamente Siguiendo la voz Que queda de un Vamos a usar Re mayor Ok Así Que Que Aquí mi menor Re mayor Con bajo en Fa Sostenido Y terminamos en Sol Ok Entonces sería Que 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 De un Sueño Erótico Si Ok Hacemos la misma En la misma Este El mismo patrón Ok Que 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 De un Sueño Erótico Si Sol La Menor Sol La Menor Ok Que 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 De un Sueño Erótico Si De Repente Me Despierto Aquí Vamos a hacer otro Adorno Similar al que Hicimos Anteriormente Pero Lo Vamos a hacer En La Y Mi Ok Entonces De Re Que Que Queda En Un Sueño Erótico Si De Repente Me Despierto Ok y te has ido la menor siento el vacío de ti siento el vacío la menor aquí vamos a tocar siento el vacío de ti rematamos do mi esto es algo similar a lo que vimos en si si sostenido bemol mayor entonces aquí lo vamos a ver ahora en do me desespero igual me do desespero ahora va a ser do con bajo en sol pero pero como siguiendo la voz pero y terminamos en sol como si el amor do liera ahora vamos a tocar aquí do liera sol y terminamos en re mayor do liera y aunque no quiera y seguimos otra vez la voz no quiera estamos tocando como un re mayor pero aquí tené este re y lo hacemos así que quiera ok y terminamos en do sin quererlo re mayor pienso en ti y entraría el el este el coro entonces realmente no es algo no es este complicado ni nada realmente y es muy muy este placentero tocar esta canción está muy muy bonita entonces voy a volver a tocar esa parte que queda de un sueño erótico si de repente me despierto y te has ido siento el vacío de ti remate do me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera sin quererlo pienso en ti y entramos al coro que la verdad ojalá ir y no se pierdan y si les quede claro lo voy a hacer con damas manos si sin quererlo pienso en ti así para enamorarme ahora volver a mí la maldita primavera pasa ligera la maldita primavera pasa ligera me hace daño solo ok la toqué completa para que se den una idea de cómo va a ser realmente vamos a ver una melodía en el bajo no se me estrese ni nada no está realmente difícil ni nada está fácil es cuestión de práctica entonces vamos a a llevar este patrón esta melodía junto a la voz sin quererlo pienso en ti con ayuda de la guitarra claro cuando le estén tocando junto a la canción la guitarra va a estar haciendo unos adornos y va a ser más apoyo ok sin quererlo pienso en ti partiendo de sol el bajeo fíjense muy bien en el bajeo que es lo más importante y tocamos sol bajamos el bajo a fa sostenido y luego pasamos a mi menor y a la mano izquierda vamos a hacer la mano derecha perdón vamos a hacer mi menor ok y después el bajo va a pasar así y vamos a pasar a la menor ahí si hacen el acorde para que se oiga más armónico esa parte y tocamos re mayor ok entonces sería sin quererlo pienso en ti la menor y re ok con ese mismo patrón vamos a empezar el coro si para enamorarme ahora ahora cuando diga ahora el bajeo simplemente va a ser si y mi la menor ok y re mayor ok no vamos a hacer el no vamos a tocar mi nada más vamos a pasar de aquí a si la y re ok entonces si para enamorarme ahora la menor re volverá a mi aquí aquí vamos a descender volverá sol re mayor con bajo en fa sostenido aquí mi menor la maldita vamos a tocar la mayor primavera y regresamos a re mayor ok entonces sería volverá a mi la maldita primavera ok que sueno si y volvemos a hacer ese círculo que hicimos al principio que suena así para enamorarme basta una hora ok aquí vamos a descender sol re mayor con bajo en fa sostenido ok entonces sería para enamorarme basta una hora y aquí vamos a bajar el bajeo a do ok mi re do ok una hora mi pasa do ligera sol la maldita primavera re mayor pasa ligera do ok me hace daño solo a ti a mi ok aquí vamos a tocar una pequeña instrumentación de un violín ok entonces va a través entonces va a través de esa parte para enamorarme va basta una hora pasa do ligera sol la maldita primavera re pasa ligera do me hace daño solo a mi instrumental ok en esta instrumentación vamos a primero con la mano derecha que tiene toda la armonía nos vamos a arrancar con estas cuatro notas y las vamos a arpegiar rápidamente ok aquí vamos a hacer dobles una sola nota ok alguna vez más ahí va otra vez dobles terminamos una sola nota ok va a ver esta parte otra vez dobles una sola nota si re otra vez si sol re vamos a tocar si dos veces la dobles ok aquí pasa como diciendo pasa ligera y terminamos ok terminamos ok ahí va todo completo dobles ok con damas manos vamos a tocar en el bajeo do sol re vamos a tocar do re y sol ok entonces ahí va lento con damas manos dobles dobles subimos ok y volvemos al verso ok lo voy a cantar de corrido porque vamos a entrar directamente al sol ok lo que tu paso dejó ok pero eso ya lo habíamos visto anteriormente ok entonces sería lo que tu paso dejó es un beso que no pasa ahí ahí perdón se me olvida el adorno ahí va otra vez lo que tu paso dejó es un beso que no pasa de un beso una caricia que no remate do suena sincera un te quiero y no te quiero y aunque no quieras ok do sin quererlo piensa en mi y entramos otra vez al coro con la misma con el mismo patrón esa sería la instrumental ok entramos ahora al coro si para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera ¿ok? ¿qué importa si para enamorarme basta una hora pasa do ligera sol la maldita primavera pasa ligera me maldices solo mi instrumental ok entonces me maldices solo mi y aquí terminamos en sol y entramos a la instrumentación tocando si y re ok si re si re y entramos en la instrumentación vamos a llevar esta melodía ok vamos a usar sol sol sostenido regresamos a sol fa re sostenido fa ok y así vamos a seguir repitiendo hasta que llegue este punto terminamos en re sostenido y hacemos este otro arapegio ok de re sostenido terminamos y tocamos sol fa re sostenido y do ok y hacemos este último adorno ok una vez más ok entonces en el bajeo vamos a tocar re sostenido y nos mantendremos nos mantendremos en fa ok entonces cuando vamos a hacer ok entonces entramos a la voz déjame amarte como si el amor viniera y aunque no quiera sin querer lo piense en mí ok en esa parte entramos déjame sol sostenido mayor amarte seguimos la voz amarte y terminamos en re sostenido mayor ok como si el amor viviera ok aquí viviera y terminamos en si sostenido bemol mayor ok y aunque no quiera ok seguimos la voz otra vez que quiera ok sol sostenido mayor si regresamos a si bemol sin quererlo ok piensa en mí ok una vez más déjame amarte como si el amor viviera y aunque no quiera sin querer lo piense en mí que importa si y rematamos re sostenido fa menor sol y terminamos en sol sostenido mayor ok entonces sería que importa si para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera para mí y para ti ok entonces en esa parte que importa si y empezamos a hacer como lo hicimos anteriormente con el patrón que vimos ok el bajeo va a tener la melodía empezamos con sol sostenido mayor bajamos el bajo sol fa menor re sostenido dos dos sostenido mayor y regresamos a re sostenido mayor ok entonces sería que importa si do sostenido mayor y re sostenido mayor para enamorarme basta una hora ok aquí vamos a descender para enamorarme basta sol sostenido mayor hasta re mayor con bajo en sol una hora ok y el bajeo tocamos re y do sostenido ok para enamorarme basta una hora re sostenido pasa do sostenido mayor ligera sol sol sostenido mayor la maldita primavera re sostenido mayor pasa ligera do sostenido mayor para mi y regresamos a re sostenido mayor y para mi entonces esa parte sería que entonces le empiezo déjame amarte como si el amor viviera y aunque no quiera simplemente sin querer lo piensa en mi remates que importa si para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera para mi y para ti esta ya la habíamos visto ok hasta aquí todo esto ya lo habíamos visto mi fa menor y ahora vamos a tocar el bajeo en do si bemol menor ok y terminamos en re sostenido mayor entonces sería para mi para ti si bemol menor sol sostenido mayor y nos quedamos ahí no hacemos nada en la mano derecha tocamos do ahora si hacemos si bemol menor y re sostenido mayor ok entonces para mi para ti ok ok aquí sería fa menor re sostenido y tocamos si bemol y tocamos ok entonces ahí va otra vez esa parte para mi y para ti no 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 Y bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial. Nos vemos hasta el próximo video.